La litera en tu radio. Canal Litera. Litera. Fin de semana lleno de iniciativas, de propuestas y de actividades en Binefar. Hoy a partir de las 7 y media en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Binefar se inaugura la exposición La Llave del Tiempo, del artista Divina Sabate. Divina, buenas tardes. Buenas tardes. Divina, ¿es la primera vez que voy a exponer a Binefar? Pues sí, es la primera vez que expongo. Detrás hay una... yo diría que una amplia trayectoria y además con herencia, ¿verdad? Sí, claro. Mi padre fue artista también. Tenemos aquí una casa-museo en Fraga. Y la verdad que, bueno, tengo herencia artística totalmente, sí. ¿Volcada profesionalmente con la pintura, Divina? Pues sí. Desde muy pequeña siempre, como ya te he comentado, mi padre era artista. He estado viviendo con artistas, he estudiado arte. Y todo el mundo artístico es algo que me ha llenado totalmente siempre. Hago comisariado de arte también. Bueno, todo lo que implica el mundo artístico. ¿Qué es La Llave del Tiempo? ¿Qué vamos a poder conocer en Binefar de tu obra, Divina? Bueno, pues La Llave del Tiempo es una colección itinerante de arte contemporáneo que la llevamos por diferentes espacios y diferentes ciudades. Ha estado en ciudades europeas y en ciudades como en China también, en Nueva York, en España, por supuesto. Y, por ejemplo, alguna de las obras ha estado expuesta en el Louvre, en París. ¿Qué es lo que... por qué La Llave del Tiempo? Pues hemos pensado, como habla de la historia de la humanidad, es el inicio, hace 14.000 millones de años no se inició el universo, y a partir de entonces es cuando empezó a correr el reloj del tiempo. Y por eso es ese el título que hemos puesto para la colección. ¿Qué es lo que podrán ver? Pues verán la unión entre ciencia, historia y espiritualidad. Porque es una forma diferente en que definimos la realidad de nuestra existencia. Y haremos un recorrido por la exposición, a través de las obras, hacemos visitas guiadas para quien quiera venir a verla. Y hoy está la inauguración, por supuesto, os lo explicaremos, para despertar las conciencias dormidas, ¿no? Hacia un mensaje positivo en el que podemos tener o ver cómo realmente implica ser parte de la historia. Porque habla de la historia de Aragón y de nuestra historia de la humanidad, por supuesto, ¿no? Y con mucho amor a la humanidad. Divina, ¿hasta cuándo podemos contemplar esta exposición? Pues estará hasta el fin de semana próximo, hasta el 21. El 21 domingo termina. Estará abierto por las mañanas y por las tardes, los sábados, el sábado y domingo. Podréis venir a verla y os invito porque seguro que disfrutáis del arte, un poco que os guste, entenderéis y veréis muy bien todo lo que significa la obra. Disfrutaréis mucho. ¿Ilusionada corresponde en Minefar, divina? Sí, la verdad es que sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que haber expuesto fuera, a veces no entiendes muy bien o no entras tanto en tus cercanías, ¿no? Entonces, como expuesto en Londres, pues, como te he dicho, en muchos sitios europeos y fuera de España, pero cercanos, pues expuesto en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid. Pero cercanía, cercanía no. Y ahora, pues, tengo intención, con esta exposición itinerante, poder llevarlo en toda la comunidad de Aragón. Y por esa razón pensamos que Minefar podía ser un buen lugar, ya que es la capital de la litera, como aquí estamos, la comarca de Bajo Cinca, pues ir continuando por diferentes sitios. También ha estado expuesto en Jaca y, bueno, y en otros, ¿no? Pero que estoy ilusionada. La verdad es que sí. Me gusta la gente de La Lidera, lo te digo por la cercanía que tenemos. Y, bueno, espero que también disfruten con la exposición de la misma forma que yo disfruto con vosotros. Pues será a partir de las siete y media desde hoy, sala de exposiciones, Ayuntamiento de Minefar, en la Plaza de España. Divina, muchísima suerte con la exposición y, sobre todo, darte las gracias por atener la llamada de Canal Litera Radio, ¿de acuerdo? Y a vosotros también por haberme llamado y al Ayuntamiento de Minefar por haberme invitado a exponer, por supuesto. Y estoy siempre a vuestra disposición, siempre que queráis. Gracias, gracias. A ti.